hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy nos encontramos nuevamente en la bodega MX hoy es día jueves ya les había comentado en el vídeo pasado que no van a trabajar lo que es viernes lo que es sábado para que pues no vengan a darse una vuelta de embalde estamos en la sucursal de república de guatemala 74 y recuerden que son los dos primeritos locales entrando justamente son los dos les recuerdo el horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y aquí es mayoreo a partir de una sola pieza recuerden que si compras por blister o cajita ya el precio te lo van a mejorar hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra puedes visitar su canal de difusión que lo tienen en whatsapp y ahí van subiendo todas sus novedades para que también lo cheques entonces bueno recuerda que es la sucursal de la calle de guatemala vamos a empezar ya que me parece que no hay así como que tanto nuevo entonces aprovechando de que no hay tanta gente voy a grabar eso que es un recorrido completo para que ustedes vean pues lo que puedes encontrar ahorita en estos momentos aquí vamos a ver lo que es el muestrario de estas paletas que son iluminadores que son tienen rubor recuerden que están las promociones que son las de 2 por 60 pesos por ejemplo esta es una de estas hay bien esta es una de esas que está en promoción estas tienen las que son de princesa no las hemos probado chicas no he tenido tiempo de grabar el vídeo pero las vamos a probar porque esto me interesa saber ya que son pues de la marca princesa son de la este aquí está miren son de la como de las enchinadoras es de esa marca entonces las vamos a probar tienen lo que son estas chicas yo la que les recomiendo es esta tiene una pigmentación bárbara está súper recomendadísima se las recomiendo ahora si ustedes quieren ver este más precios y y más cosas en su canal de difusión en whatsapp que aquí en pantalla les dejo el número ahí pueden hacer algún pedido pueden hacer este verlo lo que están manejando para que ustedes sepan va que va esta esta también me parece que también está a 2 por 60 pesos y bueno vamos a ver estas pestañas que son así como que muy dramáticas son muy dramáticas y bueno vamos a ver estas que son como para decorar como para poner en el cabello en la cara claro con un buen pegamento y de este lado vamos a ver un poquito de lo que son las paletas de maquillaje que ahorita tienen en existencias para que ustedes lo chequen miren no me acuerdo si esta ya la habíamos visto no me acuerdo de esta chica la verdad y así en cuanto en 125 miren me dicen que esta es la que está en promoción en 125 pesos entonces recuerden que el cofre también ya está en promoción ya les había dicho yo de hecho y está ahorita en 100 pesos ya nada más es el modelo que queda ese tienen lo que son los labiales aquí este está están en promoción y tienen un costo de 30 pesos antes costaban 65 aunque miren más de la mitad y aquí vienen las tonalidades entonces bueno son promociones que ahorita tiene la bodega mx para que lo chequen miren tienen lo que son los cepillos estos de barbie miren vienen siendo estos modelos las pestañas que tienen un costo de 90 pesos vienen siendo dos modelos y lo que vi que llegaron son estas bolsas bien en 30 pesos ok miren en 30 pesos recuerden pueden comprar por pieza por paquetito miren les voy a enseñar algunos modelitos yo tengo una de estas así de este tipo como de tela y súper recomendable sale bastante buena esta se las recomiendo y ya tengo de esta una y sale bastante buena de este lado vamos a ver estas que son como unas cosmetiqueras esta bonita me parece que no no lo habíamos visto que encuentro a que a nosotros siempre nos castigan a que sí porque eso no las habíamos visto chicas en 90 80 y vienen 285 a yo 85 pero vienen dos a esa súper bien amiga muy bien entonces esta la volvieron a resurtir pero me comentan que ya quedan pocas piezas yo creo por lo mismo que se me hace barata chica se me hace realmente barato entonces yo pienso que por eso se agotan muy bien muy bien de ese lado vamos a encontrar las mascarillas recuerden que te sale 350 pero mínimo debes de llevar 10 piezas para que te respeten el precio estas bolsas ya les dije que también salieron bastante buenas el arroz y te encuentro mira en 30 a las dos 30 a las dos este yo tengo la que es la grandota la jumbo y si viene bastante bien porque sobre todo en esto de aquí que es donde a veces nos nos juega chico pero no está si viene bastante reforzada se las recomiendo si ustedes buscan aquí vamos a encontrar lo que son desde enchinadores que tienen de curomi de este lado vamos a encontrar este tipo de accesorios lo que son corta uñas bien aquí pueden comprar por piezas y en la parte de acá abajo vamos a ver lo que son paquetitos de esponja y de este lado vamos a ver lo que son los bálsamos paquetes de brocha más pestañas en la parte de arriba vamos a ver lo que son las cosmetiqueras miren de este lado todavía tienen lo que son los paquetitos de atomizadores puedes comprar por pieza o puedes comprar por paquete y aquí vamos a encontrar estas paletas todavía unas son así de labiales y otras son de maquillaje van a encontrar lo que es el pegamento de este lado vamos a encontrar lo que es de skin care desde 20 pesitos los serum ahí vemos diferentes marcas acá vamos a encontrar lo que es la lija y ya me llevé una y si sirven de este salieron bastante buenas son de la marca ultramo y salen bastante bien en la parte de arriba vamos a encontrar lo que son exfoliantes vamos a encontrar este es este crema amiga es crema de la marca que es no en 20 pesos luego el de al lado es el boli de ultramo 30 luego la crema en 35 es la crema hidratante para manos y cuerpo super bien y bueno en la parte de acá abajo vamos a encontrar estas pesadas que son de 55 son un poquito dramáticas y en la parte de acá abajo vamos a encontrar diferentes labiales ahorita este pues es temprano están acomodando y vamos a encontrar precios desde 30 a 10 pesos 20 pesos vamos a encontrar este set de 80 lo que es el cepillo en 100 pesos y de este otro lado estas son las nuevas que llegaron acuérdense de este lado vamos a encontrar de 30 pesos vamos a encontrar iluminadores aquí es lo que le decía por blister por cajita te salen 320 pero puedes este algunas cosas comprar por pieza miren puedes comprar por cierto dije que me iba a llevar uno de estos y se me ha olvidado estos de ultramo a ver esto también no lo hemos probado chicas no se porque no lo hemos probado y bueno vamos a ver de este lado tienen lo que son iluminadores aquí dice que tiene una promoción 2 por 20 pesitos esto te sale en 20 está bonito y de este lado vamos a encontrar iluminadores vamos a encontrar lo que es la base de maquillaje les voy a hacer ahí acercamiento para que vean las 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 los diferentes que tienen ahorita bien ahí están y de este lado vamos a encontrar los paquetitos de brochas son de diferentes todavía tienen estas estas son las de fierro salen bastante bien y acá tenemos lo que son bolsas y cosmetiqueras de este lado vamos a tener lo que son los desmaquillantes bifásicos de ultramo agua micelar este lo que es este key j estos también ya recuerden que es marca mexicana lo que son las toallitas desmaquillantes y de este lado vamos a encontrar blanqueador de axilas de dientes tienen de la marca bohén y de este lado tienen lo que son primers ahí vemos precios de 30 de 50 de este lado tenemos correctores y tenemos el serum de asesú este ya lo probamos super recomendadísimo este bastante bueno tenemos que si lo tienen que utilizar un mes completito pero sin falla el protector sola también lo hemos estado probando este salió bastante bueno nada más que yo sí siento que hay que estarlo retocando cada dos o cada tres horas pero de que si sirve si sirve y de este lado tenemos lo que son este polvos vemos de 30 pesitos y de 40 ok miren vamos de acá qué cosa es esto es la esponja de brillo para que te dé pero creo creo que lo creo que le llegó más grande no es que ya nos haya llegado así nos llevo un poquito más chiquita en 20 pesos luego llegó la de 25 pero ya ahora está y están 30 pesos miren ajá y están muy grandes sí ya lo que veo bien llegaron estos labiales de osito ajá están muy bonitos ajá son seis tonos diferentes son diferentes igual son como los de de llaverita pero vienen como que más este mmm más curiosos ajá para que lo puedas ajá y esos vendían siendo los tonos en cuanto amiga? en 15 la pieza 15 la pieza entonces bueno pues ahí está recuerden que siguen las promociones de 2x60 mía verdad? sí 2x60 todavía siguen y esta es la sucursal de la República de Guatemala y son los dos primeritos locales que ustedes van a encontrar también tienen lo que es el body tienen en presentación la que es la grande y tienen lo que es el chiquito en la parte de allá vamos a ver lo que son cremitas este paquetito desde 30 pesos los espejos cuadrados los de barbie cepillos de barbie también en la parte de acá arriba vamos a encontrar lo que son este las como se llaman? para el maquillaje para que te desmaquilles las banditas estas de aquí aquí las vamos a encontrar el champú de Rapunzel y bueno pues muchas cositas que pueden encontrar aquí en la bodega MX recuerden que es la sucursal de la República de Guatemala 74 local 1 y 2 no hay así como que mucha novedad viernes y sábado no hay servicio entonces si vienen a visitarlos pues vengan el día lunes ok? entonces bueno recuerden seguirlos en su canal de difusión que está en WhatsApp ahí van subiendo las novedades o en su Instagram también así que bueno pues yo me despido y les mando besos bye